Cuando la noche con su manco cubre el día Llega el recuerdo de esta noche palandera Y a veces uno se desespera cuando recuerda lo más querido Así como estoy yo ahora mismo porque me encuentro lejos de ella Así como estoy yo ahora mismo porque me encuentro lejos de ella Si luchas pero no has podido como haces para hablar con ella Si las veces que has querido Siempre contesta esta vieja A que baila no Ese es el amor Que, que vivan las mujeres Claro que sí, que así, que vivan Cuando la veo me dan ganas de correr Y darle un beso en esa boca tan bonita Cuando la miras te dan ganas de correr Y darle un beso en esa boca tan bonita No sé si ella lo necesita Lo que es cierto es que tú la quieres Porque cuando me encuentro lejos Yo la quiero tener cerquita Porque cuando me encuentro lejos Yo la quiero tener cerquita Y no te valen consejos Porque es que ella es muy bonita Y además de ser tan linda Se consiguió un hombre bueno Y no se olviden que la Virgen del Carmen Siempre los cuida aunque se encuentren tan lejos Precisamente porque ella sabe Que nuestro amor es puro y sincero Y como los dos somos buenos Nos vibra de todos los padres Y como los dos son tan buenos Nos vibra de todos los males Porque es un amor tan grande Es tan grande como el cielo Y es tan puro y verdadero Que hasta los santos lo saben Quieres pero no has podido ¿Cómo haces para hablar con ella? Sin las veces que has querido Siempre contesta en la vieja Y me dice Que ya no está Y son mentiras Porque está ahí Lo que pasa es que ella No gusta de ti A ti no te importa ¿Por qué la hija así? Y me dice Que ya no está Y son mentiras Porque está ahí Lo que pasa es que ella No gusta de ti A ti